Hola, como esta es Eric Carranza de Blacktrip Chile, en este capítulo vamos a ver una nueva linterna táctica de Fenix, la TK22R, una linterna muy potente, hace 3200 lúmenes, una distancia máxima de 480 metros y ocupa una batería de 5000 mAh, una batería de 21700 mAh, como siempre nos trae para qué podemos ocupar esta linterna, estamos viendo caza y policía, o también como en temas de búsqueda y rescate, y como siempre en la parte posterior nos trae la información de los modos y las potencias de cada modo, así que si quieren saber más qué viene dentro de esta caja de esta linterna Fenix y sus características, bueno como siempre no estar de mi canal, ok como siempre tenemos la caja, tenemos este Langer y o Rines de intercambio que vienen incluidos, el manual algo de publicidad de otros modelos de linternas, la garantía nuestro cable porto C para cargar y alimentar nuestra Fenix, el pouch táctico para poder portarla si así lo requieres, lo podemos poner aquí, como ven tiene distintos sistemas de agarre, este podemos también ocupar acá para el cinturón, este es para sistemas moles, con un gancho plástico para colgarlo, tiene variados sistemas de anclaje y como ven es un pouch bastante sólido y se ve de buena calidad. Y finalmente tenemos nuestra linterna TK22R, esta linterna táctica, como pueden ver ya tiene un porte contundente, tiene en el cabezal una corona que viene con puntas de tuxteno para poder romper cristales y vidrios, si quieres una linterna muy táctica, tenemos, si podemos ver aquí, vamos a encontrar el puerto de carga C para poder alimentar nuestra linterna, en la parte posterior el botón o la luz que nos indica la carga de nuestra linterna, como están viendo acá, la carga de nuestra linterna y tan simple como cerrar nuevamente este sistema y queda protegido de la humedad, agua y otros elementos debido a que esto es una linterna IP68, es decir que es sumergible hasta dos metros bajo el agua, caída de un metro y resistente al polvo y otros elementos, así que de verdad, como pueden observar, una linterna muy poderosa y muy táctica. Ok, esta linterna que llega a los 3200 lumines y 480 metros máximo de distancia, está alimentada por un LED LUMINUS SST 70 y también con un lente de vidrio templado, están viendo acá, ultra claro, que permite que la luz salga mucho más clara y potente, además tiene un sistema que ellos denominan flexisensa, que es el sistema que están viendo aquí atrás, que maneja los distintos modos y tiene como dos grandes modos, un modo duty o de trabajo y el modo táctico, tendríamos bloqueo que nos evita que se descienda la linterna automáticamente por un error, el modo de trabajo y nuestro modo táctico. En el modo trabajo podemos cambiar las distintas intensidades con un pequeño golpecito en el botón, como están viendo, y llegar a los 3200 lúmenes y en el modo táctico vamos a tener automáticamente y siempre los 3200 lúmenes y estrope. Esta linterna pesa 218 gramos y su medida son 158 milímetros por 40 milímetros por 25,4 milímetros, así que es una linterna ya como pueden ver grande pero al mismo tiempo muy táctica y muy eficiente. Ok, vamos a ver los distintos modos de esta nueva linterna de Fenix la TK22R, tenemos los 3 modos, primero el bloqueo, el modo duty que tenemos acá, que con un simple golpe en el botón de encendido va cambiando los modos desde el mínimo, low, medium, high y turbo, como están observando, low, medium, high y turbo. Y ahora vamos a pasar al modo táctico y en el modo táctico solamente vamos a tener dos intensidades, los 3200 lúmenes y estrope, 3200 lúmenes y estrope. Es el modo táctico, ahora volvemos al modo duty y en este modo podemos cambiar las intensidades, como pueden observar. También tiene memoria, como pueden ver, y después vamos al modo de bloqueo que no nos permite encender nuestra linterna. Entonces bastante simple el sistema, muy funcional y muy fácil de ocupar y aprender a usarlo. De verdad es excelente esta linterna, muy intuitiva y muy fácil de ocupar. Así que ahora solamente nos queda esperar que se haga de noche para hacer las pruebas de campo y ver cómo se comporta esta nueva Fenix TK22R. Hola, con usted Erick Carranza de Black Chip Chile. Voy a probar la nueva Fenix TK22R y sus distintos modos. En este momento estamos con el modo mínimo y vamos a ir pasando por los distintos modos para que vean. Y estamos acá en el máximo que son los 3200 lúmenes que generan esta linterna táctica. Pueden ver ahí la luz, ahí en el cerro hay una luz, alguien está explorando por ahí, están haciendo trekking. Y vamos a subir un poco para que puedan observar cómo volumbra esta linterna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!